¡Aquí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Venga, había uno que me estaba mirando un poco! ¡El pelo! ¡Eso que hay cita! ¡Y es que no es una tequila! ¡Y es que tú estás tan buena! 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 ¡Eso es como un piquillo! ¡Aquí! ¡No! ¡Aquí! ¡Ahí! ¡Los ojos! ¡La que se muestra! ¡Right! ¡Losjos! 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 ¡Vamos a comentar en los comentarios. ahí está comentario papá